...haciendo de control, yo no te pido, sé que vos hagas campeón, el día que me muera, porque yo no quiero mi cajón. ...haciendo de control, yo no te pido, sé que vos hagas campeón, el día que me muera, porque yo no te pido, sé que vos hagas campeón.